Shalom Jaberim queridos, quiero compartir con ustedes que estoy haciendo las últimas semanas con mucha satisfacción y felicidad, estoy desarrollando un curso en la Escuela de Kabbalah y Psicología de mi amigo Mario Saban, un curso que se llama Metáforas Sagradas para Sanar el Alma. En ese curso estamos recorriendo figuras paradigmáticas que hacen las veces de metáforas que alumbran el camino para seguir de cada eslabón a cada eslabón siguiente, trecho por trecho, siempre hay alguien que es el que tiene la linterna en la mano para nosotros. Hemos compartido ya tres clases de este curso en la Escuela de Mario Saban, quien se inscribe por supuesto recibe también las clases ya dictadas. Esto que vamos a compartir ahora es una suerte de relleno del sándwich de regalo, es una clase en el medio, entre la tercera y la cuarta de un total de cinco y por consiguiente creo que así lo vamos a compartir en público porque es una unidad temática en sí misma y porque creo que a todos nos viene bien volver a los paradigmas ancestrales, a los paradigmas primordiales para entender de verdad de qué manera podemos hacer evolucionar nuestra vida hacia seguir un ejemplo que de verdad tomamos por bueno. Estábamos estudiando en nuestro curso acerca de Adán, el primer hombre. La semana próxima con ayuda de Hashem vamos a nuestra próxima clase, vamos a estudiar acerca de Noach y de Abraham y después por último vamos a estudiar acerca de Moisés y del alma del Mashiach. Pero estábamos precisamente en la cuestión del árbol del conocimiento, del bien y del mal y me quedé con las ganas, me quedé con las ganas de compartir en el curso y ahora con ustedes algunas cosas preciosas que tienen que ver con el tema, porque árbol del conocimiento del bien y del mal solemos entender la expresión, la identidad de ese árbol como la del árbol cuyo fruto nos vuelve inteligentes, nos vuelve sabios. El árbol que si comemos de él vamos a saber discriminar, vamos a saber discernir, y como vamos a poder discernir vamos a saber elegir. Pero, no obstante, en realidad, en el momento en que salimos y comemos del árbol del conocimiento del bien y del mal, ya estamos haciendo todo eso, estamos discerniendo, estamos tomando una opción, estamos eligiendo y estamos llevando a cabo nuestra elección. De modo que lo que nos aporta el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal no debe ser el conocimiento del bien y del mal, ha de ser algo más. Estuvimos compartiendo juntos algo del Rambam, algo del Ramban, algo de Aborbanel, algo del Kliakar acerca de todo esto. Y caramba, quiero llevarlo a un nivel más de precisión, porque, fijaos, dice el Rambam en el Morone Bujim, en su guía de los preplejos, que el Segel, la mente, que el Creador infundió en el hombre, y es la completitud más completa que el Creador va a poner en el hombre, esa mente inicial que el Creador creó en el hombre antes de que el hombre comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, es una mente completa, es una mente que sabe discernir, es una mente creada a imagen y semejanza, como dijimos, con la impronta de lo que podríamos imaginar como mente de Dios, como la gran mente, como el mind enlarge, y así. Y solamente porque el hombre ya tiene inteligencia, capacidad de discernimiento y de pensamiento racional, es que la Torah viene y dice, Y ordenó Hashem al hombre, tú no puedes darle órdenes a algo que no sabe comprenderlas, tú tienes que darle órdenes a quien va a saber discernir y cumplirlas de modo probo, y correcto, y perfecto. Y entonces, ¿qué es el conocimiento que nos agrega el haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal? Dicen tanto el Rambam Maimónides como Rabitzchak a Barbanel, que se trata de la sabiduría que se encuentra en Dvarim Mefursamim, en Cosas Famosas. Dice Rabitzchak a Barbanel que el hombre ya tenía conocimiento del bien y del mal, en el sentido moral de los términos, pero no tenía conocimiento práctico del bien y mal, en términos de bien y mal subjetivos. El bien entendido al modo de los hedonistas muchos años más tarde, bien es lo que me hace bien a mí, lo que me da placer a mí, mal es lo que me hace mal a mí, lo que me produce displacer, lo que me produce dolor. Y entonces, en el momento en que la idea de bien y mal se convierte en una idea utilitaria, el hombre va a dejar de pensar en términos de valores morales absolutos, sino en términos utilitarios, y se va a pegar un encontronazo con la realidad en la que vive, porque vive en una realidad en la que no necesita sojuzgar nada. Vive en una realidad en la que el creador le dijo, es todo tuyo, pero él en realidad no tiene que hacer nada, y estamos, en toda esta historia estamos todavía en el Gano Edén, en el Jardín del Edén, que Vihlal no está ni siquiera en el mundo de la acción, no hay materia ahí, está en el mundo de la formación, de Yetzirá. O sea que todo lo que leemos y todo lo que conversamos acerca de lo que pasa ahí, es todo mental. A tal punto no hay por qué hacer ningún esfuerzo de nada. ¿Y qué son estas cosas que? Las cosas famosas, cuyo conocimiento incorporamos cuando comemos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice Barbanel que son leyes, reglas o valores que toman sobre sí de modo consensuado a veces los hombres, pero que los imaginaron ellos mismos. Son cosas inventadas por los hombres como si fueran leyes o como si fueran valores reales, pero no lo son. Son valores imaginarios que quien se hunde en ellos pierde el valor de la eternidad. Y por eso es que vamos a ser expulsados del lugar donde apenas es creado el tiempo. Vamos a ser expulsados al mundo del espacio-tiempo, al mundo de la materia, al mundo de la densidad, al mundo de la multiplicidad, para que desde ahí podamos quitarnos de encima todas estas cáscaras que hemos adquirido, purificarnos, enmendarnos y elevarnos otra vez. Fijaos, dice, dice Rabitz Haka Barbanel, dice así, acerca de todo este asunto del árbol del conocimiento, del bien y del mal, que viene a enseñarnos, leo, estoy leyendo en el original hebreo y voy traduciendo espontáneamente, que todo esto viene a enseñarnos que creó Elohim al hombre con su tzelem, con su semblanza mental, mental, para que intente, para que se esfuerce el hombre en completar su nefesh, su alma, su espíritu, completarlo, sacarlo a la acción, hacerlo expreso, precisamente por vía de conocer a su creador y parecerse a él, imitar a su creador en todo, con sabiduría, porque la verdadera completitud del tzelem, de la esencia divina que puso el creador en el hombre, se consigue únicamente cuando el hombre logra parecerse, a través del tzelem, a través de su actitud en la vida, a través de lo que hace, a través de cómo se conduce, cuando logra parecerse a lo que dio origen a su tzelem, cuando el hombre logra parecerse a su creador en sus actitudes, en sus cualidades, es cuando ha completado su ticún, es cuando ha hecho lo que de verdad vino a hacer a esta vida. Y el creador entonces, cuando puso al hombre, puso al hombre con una mente que es como la mente del creador mismo, porque es parte, con un alma que es el creador mismo, el alma del hombre, entonces creó también, para que la vida del hombre estuviera arreglada y fuera amable, todas las cosas necesarias para su existencia, como comida y bebida y frutas y los árboles del jardín de Aedén que plantó y las aguas de los ríos. Y todo esto en una realidad completamente natural, en una realidad en la cual el hombre no tiene necesidad de hacer ningún esfuerzo y ningún trabajo humano real para alimentarse, para conseguir todo lo que sea que quiere, para conseguir nada de las necesidades de su cuerpo, sino que puede dedicarse tranquilamente a disfrutar y deleitarse con todo lo bueno y entre tanto, a ser completa su alma, que para eso es que fue creado. Y por consiguiente, le ordenó al creador, al hombre, que hiciera que le alcanzase con las cosas naturales, con las cosas que ayer mismo puso para él sin necesidad de que hiciera ningún esfuerzo y que no se deje tentar y seducir por todas las cosas que pueden y que estén buenas, pero que no necesita y que requieren de trabajo, que requieren de esfuerzo. Todas aquellas cosas que eventualmente le van a producir placer, pero le van a ocupar su tiempo y van a hacer que tenga que esforzarse y todo eso para estar como si fuera en una carrera con otras gentes que están en la misma carrera, pero es una carrera que no lleva a ningún lado. Todo eso de modo que, todo eso le enseña al creador Aladam con el objeto de que, con su inteligencia entienda, que no es para cultivar el cuerpo que ha venido a esta vida, sino para cultivar la mente, y que el cuerpo es apenas un medio en ese camino de cultivar la mente. Porque en el momento en que estás ocupado en el árbol del conocimiento del bien y del mal, cuanto más ocupado estás en el árbol del conocimiento del bien y del mal, menos te vas a poder ocupar del árbol de la vida, el árbol que de verdad te da la vida, y el árbol de la vida se identifica con la Torah misma que te da vida, con la verdadera sabiduría que te da vida. Y por consiguiente, cuando, por estar ocupado en las cosas que no necesitas, necesitas del árbol del conocimiento del bien y del mal, y no necesitas, porque Hashem te dio todo, en realidad todo lo necesario para tener una vida buena, sin estar ocupado en jugar carreras con nadie. Cuando estás ocupado en el árbol del conocimiento del bien y del mal, te estás alejando del árbol de la vida, y alejarse del árbol de la vida es como la muerte. Porque estar ocupado en comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, es como abandonar el conocimiento sencillo y total, que incluye a todo, que hallo cuando me dedico a conocer al Creador, a conocer a mi Creador, de quien proviene todo, y que ese es el objetivo trascendente de la vida del hombre. Y por consiguiente, hundirse uno en la acción de manos, especialmente, en hacer cosas, en modificar el mundo de modo artificial hacia cosas que no de verdad necesitamos, es algo que me va a ocupar, va a ocupar mi tiempo, va a ocupar mi energía, va a ocupar mi conciencia, y me va a hacer, no lo quiera Hashem, olvidar, ¿para qué estoy de verdad aquí? Esto no quiere decir que uno no deba progresar en la vida, y eventualmente, tener un buen oficio con el que ganarse la vida, y cuestiones así. No, por supuesto, con medida. En la medida en que, de ningún modo, me olvido, me abstraigo, de lo que de verdad me trajo por aquí, por aquí, el aprendizaje verdadero, que se encuentra muy, muy, muy hacia atrás, del afán por poseer cosas y demás. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, esto se ve más claro todavía, en los hijos de Adán. Los dos primeros hijos, Caín y Abel. Caín está desde un principio, alejado del creador. El nombre de Caín sale del verbo Liknot, que es adquirir. Caín desea adquirir. Caín desea ser dueño. Y aunque en realidad, hay alimento gratis por todos lados, Caín trabaja la tierra. Pone su cuerpo al servicio, de que la tierra, le dé lo que él quiere que la tierra le dé, y no lo que meramente la tierra le vaya a dar, por su propia iniciativa natural. No, Caín quiere sojuzgar a la tierra, someter a la tierra, poseer la tierra. Evel, en cambio, Evel tiene otros sueños. Evel no posee nada. Evel conduce rebaños. Evel tiene sueños que tienen que ver con las cualidades morales esenciales del creador, con el honor del creador, con la majestad del creador. De alguna manera es posible que Evel también exagera. Que también tiene una fuerza egoica demasiado grande en su ansia de gobierno, de liderazgo. Pero hay una diferencia fundamental. En el momento en que ambos traen su ofrenda, su sacrificio. Caín trae vegetales, porque él cultiva la tierra. Caín trae lo que le hizo a la tierra darle porque él lo pidió. Porque él fue y haró y sembró y regó y abonó la tierra y cuidó las plantas y se aseguró de que no vinieron los insectos y trabajó muchísimo para eso. Y no era necesario que trabajara muchísimo. Porque como leímos también, digo, más tarde, pero como leímos como leímos en la maldición, bendición que recibe Adán cuando es expulsado del Gan Eden, que en hebreo dice la Torah, en las traducciones es de las falsificaciones más grandes que se hayan visto nunca. Porque en las traducciones es el famoso dicho ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero eso no tiene nada que ver con lo que dice la Torah. Lo que dice la Torah es comerás tu pan con el sudor de tus narices. Y un rato antes la Torah nos había dicho que el Creador insufló ánima de vida en las narices del hombre. Entonces el sudor de tus narices es el sudor del alma que está atrapada dentro tuyo. Y el alma no está interesada ni en comer, ni en los placeres materiales en general, ni en que estés ocupado en ganarte lo que no necesitas. El alma quiere paz, completitud, estar en unidad o en dirección a una unidad de amor con el Creador y con la creación toda. Eso es lo que quiere el alma. Y entonces Cain, claro que su ofrenda no va a ser aceptada. Él está haciendo todo lo contrario de lo que hay que hacer. Si tienes comida, tienes todo lo necesario. ¿Por qué pierdes tu tiempo en sacar de la tierra lo que la tierra no te da naturalmente cuando ni siquiera lo necesitas y lo que estás haciendo te está impidiendo ocuparte de lo que sí tienes que ocuparte? En cambio Hebel, Hebel es pastor. Y si es pastor, obviamente la ofrenda que va a traer es de sus animales. y para que sus animales nazcan y se críen y crezcan y demás. Hebel no tiene que hacer nada. Hebel es un pastor. Hebel pasea. Hebel canta. Acaso. Y sus animales lo siguen por donde sea que él va. Acaso toca la flauta. Y los animales se aparean y se embarazan y dan a luz y se multiplican de modo completamente natural. Y Hebel puede estar ocupado entonces en su disquisición con su creador, en conocer al creador que es conocerse a sí mismo, en conocer su alma, en sacar a luz todo lo que lleva en su conciencia profunda. Aparentemente tampoco lo hizo, pero podría haberlo hecho. Y entonces su vida fue cegada por la de quien quería poseer todo. Recién Sheth, el tercer hijo de Adán, que ya escapa al contexto de lo que estamos conversando ahora, él es quien, sí de verdad, sí de verdad va a encontrar el punto de equilibrio. y a partir de ahí el hombre ya en la tierra, el hombre va a poder hacer su trabajo en la tierra. Y si el hombre procura y merece bendición, con un esfuerzo mínimo va a recibir bendición de los cielos y entonces va a poder seguir ocupado en producir bendición. De todos modos, hay un punto más que hay que considerar y creo que ahí es, ahí viene el rambán a llamarnos la atención en un punto último. El momento en que el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal, está claro que en ese momento está cometiendo un pecado. Está cometiendo un pecado, está cometiendo por primera vez en la historia de la creación, está cometiendo una transgresión. Hay una única ley que debe cumplir y en ese momento mismo la está profanando. El castigo del pecado, como ocurre absolutamente siempre, está en el pecado mismo. El pecado mismo es su castigo. Porque en el momento en que el hombre transgrede la palabra de su creador, en el momento en que el hombre transgrede la palabra de su creador, el hombre toma distancia de su creador. El hombre reduce la cantidad, la intensidad de divinidad de que su mundo le viste. Reduce la divinidad evidente en su vida. Y ese es su castigo. Por eso es que tiene que caerse a la tierra porque el valor moral de la transgresión es una toma de elección por el lado del mal. Y entonces el hombre y su mujer de repente se miran el uno al otro y han perdido la inocencia porque han perdido la divinidad y han perdido la inocencia y se dan cuenta que están desnudos y dice la Torah que tomaron una hoja de higuera y se hicieron jagorot. Jagorot son cintos, taparragos, polleras, lo que sea, algo para cubrir sus partes pudendas. Pero lo que importa de verdad que se hicieron es jagorot como está escrito en la Torah con het, gimel, reish, taf que tiene el valor numérico 611 de la palabra Torah. Se hicieron jagorot quiere decir que ya a partir de ahora en que se han caído de la conciencia perfecta de lo divino y tienen que empezar a caminar de vuelta hacia la unión con el Creador tenemos que caminar nosotros que somos ellos tenemos que caminar hacer caminar nuestras vidas al encuentro del Creador lo que ocurre de verdad hacia adentro y ya no podemos intuir tan fácilmente porque se nos ha se nos ha entremezclado el concepto moral de bien y mal con el concepto utilitario de bien y mal con esas cosas famosas de las que hablan al Rambam y a Barbanel y entonces el único modo por el que a cuyo otra vez podemos caminar con certeza hacia hacer de verdad el Tikún que fuimos invitados a hacer en este mundo es haciéndonos Hagorot 611 Torah revelando la Torah y a partir de ahora tomando el libro por propio ya que no tenemos la sabiduría intuitiva que teníamos cuando estábamos adentro del Gan Eden no tenemos árboles árboles del conocimiento del bien y del mal a los que renunciar porque ya la contaminación está dentro nuestro gracias a Dios si tenemos el gran regalo que recibimos del Creador la Torah el libro de la ley que nos lleva de todo este mundo de apariencias hacia adentro hacia constituirnos de verdad hacia ser el hombre completo parecido a su Creador en todo que guía a la creación hacia su redención seguimos el tema en el curso metáforas sagradas para sanar el alma en la escuela de Cábala y Psicología de Mario Saban y seguimos encontrándonos acá en nuestro canal de Youtube con frecuencia y en Facebook y en Twitter y en Instagram y en Quora y en Reddit en todos lados y especialmente si quieres y puedes y poder de alguna manera aunque sea de modo mínimo podemos todos si quieres y puedes también te espero en mi Patreon patreon.com barra Daniel Hinnerman ahí con cualquier cifra por mes puedes ayudarme a poder seguir haciendo esto para ti y con eso te vas a integrar al exclusivo club de quienes puesto que me ayudan con los medios de este mundo para hacer lo que hago cuentan con mi atención en primera prioridad personal en el momento en que lo necesitan hasta ahí seguimos adelante precisamos Torah todos los links a todos los lugares que te mencioné al curso a Patreon a todas las cosas todos los links te los dejo acá abajo acá ahora es viernes no será hoy que tú vas a ver esto va a subir seguramente recién domingo pero desde ya yo te deseo que tengas Shabbat Shalom y una excelente semana rumbo a Pesaj mi Brajá contigo un saludo y no no